...de sus respectivas compañías privadas allá y no les ha ido bien en los últimos años. América va a la portería a Navarrete con el 12, 6 para el Topo Valenzuela, 36 para Ricardo Rojas, 3 para Quibaldo Mosquera y 4 para el Kevin Oscar Rojas, ahí está la línea de 4 en el fondo. Volantea de contención Pardo con el número 13, el Torito Silva con el 26. Volante abierto por la derecha Ángel Eduardo Reina con el 18 y por la izquierda Jambos Seyur con el 29. Arriba el 21 Enrique Esqueda y la maldición del 10 para Salvador Cabañas, acá dirige Chucho Ramírez. Por el Morelia en el arco con el número 23, Moisés Muñoz, línea de 4 en el fondo, 14 Marvin Cabrera por derecha, 26 Mauricio Romero, 13 el Pollo Salazar, 16 Adrián Aldrete forma la línea de 4 con 4 volantes igual. Por derecha como marcador Wilson Thiago con el 5, por izquierda Jaime Durán con el 3. Volante abierto por derecha el 81 Aldo Leao Ramírez y por izquierda 77 Elías Hernández. Al frente Calú Castellún con el 8 y Miguel Zabá con el 9 el goleador. El técnico el señor Tomás Boy. Es grandísimo, grandísimo y muy cariñoso de veras el abrazo. La pelota va hasta el pasillo de la derecha, la está esperando Miguel Zabá por el centro. A ver, a ver, sí, Elías Hernández, servicio de zurda, uno que cae dentro del área penal. La pelota, vamos a ver si la reflexión nos enseña alguna otra cosa, pero parece un centro donde los dos van corriendo, tratan de conectar, aguanta muy bien Elías a que apareciera el compañero. La tira lo está agarrando, para lo que iba una repetición le pone, sí, sí, desgraciadamente me deja la mano, tratas tú de controlar. Y los dos son de rojas, ahí está el abrazo. Y ahí está, le aplicó el candado al cuello, así como si fuera uno de los grandes de la lucha libre mexicana. Sar, también al doleado Ramírez pendiente del remate, le pega Zabá de pierna derecha, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Cargado de motivación por la forma como México es campeón y además él en lo personal toca suave a media altura, arriba del vencido arquero de América, que va a la derecha con todo el convencimiento, se tira dos manos. Todo el mundo atento en la marcación por parte del América, ¡remate, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! A los delanteros del Morelia les apareció el contención completamente solo y les puso el 2 a 0. ¡Qué error de marcación tiene forma Elías Hernández, cómo le da colocación aparece solo! Pero entiendo lo que mencionas Pablo, el contención quizá no tenía marca asignada, pero alguien va a hacer daño en el centro. Queremos cobra muy bien con la parte interna, el efecto a favor del remateador. ¿Quién entra solito y cambia a un lado a la derecha del arquero que no fue el asistente? Sí. Se equivocó el asistente. Galoneos, a ver, aquí son como tres penales. Pero hay un golpe fortísimo ahí de Equivaldo a Romero, cuando fuertísimo a esa vez la reflexión. Un golpe fuerte. Mira ahí. ¡Ah, no, si lo descontó! Mira el puño derecho. Mira ahí. ¡Ah, no, si lo descontó! Servicio, arriba. Márquez que no llega para el remate de cabeza a reina que levanta. Va a ensayar de pierna derecha. ¡Uy, lo culminó! ¡Penal! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penalty! Muy claro que levanta el brazo. ¡Ah, tiene toda la razón el árbitro! Es penalti y es clarísimo. ¿Y quién lo comete, fíjate? Mano extendida dentro del área. Mis respetos al trabajo arbitral. Acaba. Lo que quería América es este gol para acercarlo, para seguir soñando. Primero con el empate. Hay que hacer eso. Atento Cabañas. De pierna derecha. Le pega Salvador. ¡Gol! 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 Ahora estamos 2 a 1. Ahora Cabañas, el que sabe, sabe. No toma mucho impulso. Dos, tres pasos. Toca muy bien. Fuerte, colocado, raso a la derecha del arquero que se vence con toda seguridad. A la izquierda la encuentra de una forma de veras grande como mandan los cánones.